¿Cuál es el objetivo de la economía de la economía? Yo nunca he votado por el sistema dictatorial de los castros. Y ahora mucho más. Ponga quien ponga aquí, aquí lo mismo, con lo mismo la economía. Aquí, lo mismo ahora. No hay ningún beneficio que si hubiera una mejoría, pero es que cada día para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. No hay arruin en ninguna parte, ni en los centros espirituales. Acerte no hay, estamos gritando y cuando se consigue clandestinamente, ya estamos en el espíritu. Aquí todos votaríamos si fuéramos compensados. Esto es la misma basura. Ese es el mismo cuento. Este cuento es chino. No es mentira, chico. Y la gente está muriéndose de hambre. Bueno, por supuesto que aunque hayan esas elecciones y otras más, con el sistema este nunca va a haber cambio. Esto se llama quítate tú para ponerme yo. Es decir, que cuando tú vas a elegir a alguien o a votar por alguien, porque tú no eliges a nadie, ya eso está elegido. Ya eso es, Pulano es el que va a ocupar el cargo, y ese es el que se queda. Aquí nadie elige a nadie. Yo nunca he votado. Tengo 58 de unidad y yo nunca he votado. Yo pienso que no, porque realmente si vieron pasar más, me deben tener necesidad. No hay nada que pueda tener. Esas votaciones ya son hechas ya. Ellos nunca han hecho nada con esas votaciones. Eso es un engaño para el pueblo. Eso es un beneficio para ellos, no para nosotros. Sufriendo con el hambre, esto está malo. Ninguno. Todo es para mal. Eso es mentira. Eso es engaño y falsedad. El hombre promete, pero no cumple. Eso es mentira. Yo no creo nada en lo que dice el presidente, ninguno de esos comunistas. Bueno, ya que me has dado la oportunidad de hacerme esta entrevista, yo quisiera hacer mención a las próximas elecciones que se acercan el día 26 de marzo. Y mi pensar, mi consideración es que en dictadura no se vota. Por eso le hago un llamado a todo el pueblo cubano que concienticen la realidad que estamos viviendo de escaseces, de medicamentos, de alimentos, de productos de primera necesidad, de tantas muertes. Yo, por nadie, así todos salen iguales. Todos los delegados eran el mismo belebele y nadie ayuda a nada. Nadie ayuda a nada. Todo es peloteo. No, creo que no voy a votar porque si no necesito ayuda. No le interesa a mi vida a nadie. ¿Para qué voy a votar?